Hola amigos de Acapulco México, yo soy Mike Gutiérrez y una vez más me encuentro con ustedes y en esta ocasión en el Jacal de Marimar de nuestro amigo Henry Carrera un chico super exitoso de nuestro bello Acapulco, de tres palos aquí en Acapulco y nos encontramos en el Boulevard de las Naciones, miren que hermoso está Acapulco el día de hoy un día esplendoroso y que mejor que venir a disfrutarlo aquí en el Jacal de Marimar así que amigos vénganse a disfrutar del pozole, miren ya lo vi por ahí, ahí anda Henry ya ahorita pues quiero probar el pozole, dicen que está buenísimo y la gente aquí preguntando, que mandando saludos vámonos, vámonos a ver, vamos a ver qué encontramos por acá pues amigos vengan a disfrutar del aquí en el Jacal de Marimar con el jefe Carrera a disfrutar de una michelada de algo riquísimo que solamente las cosas que él puede preparar aquí en el Jacal de Marimar y ya me está preparando aquí la mesa, todo, vamos a ver qué encontramos por acá y allá en aquel lado están las micheladas, preparan unas deliciosas micheladas y vamos a probar algo de aquí de lo que prepara nuestro amigo Henry Carrera en Acapulco aquí está Henry atendiendo a toda su gente mucha gente aquí viniendo a disfrutar con Henry pues ya miren, oh ya tengo aquí mi mesita tenemos pozole verde, pozole blanco para llenar, para comer aquí uu ya, pues ya estás brava, ya estás bravo me da coraje pues yo quiero un pozole verde, dicen que el pozole verde del Jacal está buenísimo no, de cucho, de cucho ¿no? no, una, una coca yo creo una coca para el pozole, para que amarre amigos, manden saludos No sé si estén mandando saludos por aquí Todos los que están Ya estoy esperando aquí el pozolito Si quieren preguntarle algo a Henry También pueden hacerlo Y vamos a estar aquí Comiendo pozolito aquí en el Jacal de Marimar Con nuestro amigo Henry Carrera Que ya está preparando aquí el pozole La verdad que hay mucha gente Hoy se dejó venir la gente aquí para comer pozole Después es pozolero Y hay unos amiguitos Aquí están disfrutando también el Jacal de Marimar Pues hay mucho, mucho ambiente Ambiente de la costa De la gente linda de la costa aquí en Acapulco Que puedes venir a probar el pozole Las micheladas, unas ricas alitas Bueno, tienen un menú muy variado Ceviche, campechana, milanesa de res Pescado, pollo También tienen carne de puerco Tacos de barbacoa Y a precios muy económicos Que vénganse aquí al Jacal de Marimar Que se la van a pasar súper genial Amigos de Acapulco, México Pues ya estamos esperando a ver que venga Henry Y ahorita va a traer aquí el Vamos a entrevistar aquí a la gente Vamos a ver cómo se la están pasando por acá Miren nada más, qué bonito está el día Muy, muy lindo el día Y vamos a ver No podemos verlo, saludos No sé qué está pasando aquí con el celular Pero vamos a tratar de conectar Algo más Oye chacho, yo ando aquí Uy, 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 mira nomás Gracias, gracias Miren qué rico Está súper, súper delicioso Esto se ve excepcional Se ve muy rico Aquí el pozole En el Jacal de Marimar Y ahorita voy a poder ver Todos los mensajes que Que están mandando Y ya Si pueden dejar saludos Miren qué rico está el pozole Aquí en el Jacal de Marimar Saludos desde Nueva York Dice que dónde queda el Jacal de Marimar Pues el Jacal de Marimar Queda En el Boulevard de las Naciones ¿Qué más? Dice Hace calor Aquí en Tampico Hace frío No, aquí en Acapulco Siempre hace calorcito Es negocio de Henry Sí, es un negocio Él a esto se dedica Y miren qué rico se ve este pozole La verdad Está súper rico Horario A partir de las 2 de la tarde Hasta las 9 de la noche Y vas a poder disfrutar Esta delicia Aquí en Pozolito Fuzolazo ¿Qué más? Dice Se ve delicioso No, está súper delicioso No solo se ve Está súper rico Que vengan amigos Saludos a Acapulco Y a la cosa grande De San Jerónimo Guerrero Desde Puerto Vallarta Jalisco Bueno amigos Si quieren preguntarle algo a Henry Por ahí Por favor Dejen su comentario Su pregunta Que ahorita vamos a estar aquí Comiendo y conversando Con él un ratito Por allá anda tomándose fotos Siempre él Muy atento Con toda la gente Que le visita Y vamos a ver Vamos a comer aquí El Pozolito Miren nada más Está Uff Qué rico Y si ustedes Vieron Ay no, no, no No más le vamos a echar aquí Un poquito de aguacate Para que quede bien rico No puede faltar un taco Miren un taco Miren un taco Miren un taco Miren un taco Hasta el taco está riquísimo Buenísimo Buenísimo eh Saludos para ti Saludos para ti Muchos saludos Muchos saludos a toda la gente Y a toda mi gente hermosa De Japurco Y a toda la gente Y a toda la gente Y a toda la gente Que nos dice En otros lugares Pues también Muchas bendiciones Pues ahí está amigos Miren otra vez Este rico pozole Yo lo estoy aquí preparando Pero aquí no puede faltar Un chilito No hombre Esto está riquísimo Bueno amigos Me despido Y visiten la página De Henry Carrera Y el pozole Cuesta 80 pesitos 80 pesitos El pozole Con su botana incluida 80 pesitos Un precio económico Y muy rico Porque está hecho Como en el pueblo Bueno Nos vemos Dale like Y compartir por favor Hasta la próxima